¿Cuál es el esfuerzo que va a encabezar, entre otras personas, Andrés Manuel López Obrador para reagrupar a muchas fuerzas políticas que ya no tenían cabida en lo que fue el PRD, que fue un referente político que se construye en 1989 y que aglutinaba a las fuerzas, algunas independientes, otras con registro legal, que se consideraban de izquierda en México? Cuando este partido abandona en la práctica todo vestigio de esa izquierda, hay una parte que ya no encuentra cabida en esta expresión política y que va a buscar otros proyectos. Y así surge Morena. ¿Por qué la desigualdad en México no solamente la crea la corrupción, sino también un modelo económico que permite que a los trabajadores se les quiten derechos laborales? O también porque la política en el campo de la firma del Tratador Libre Comercio con Estados Unidos ha hecho de México un país dependiente en materia alimentaria, se ha beneficiado a las empresas transnacionales o nacionales agroindustriales y se ha descuidado el campo. Y eso no es solo un fenómeno de corrupción, es una concepción política o una concepción en materia de economía política para construir el desarrollo de un país. Entonces, sí, es importante acabar con la corrupción, pero también es importante revisar todas estas reformas económicas que han hecho ONCE con Peña Nieto para poder resolver de fondo y de raíz la problemática en México de la desigualdad, la pobreza, la segregación de una gran parte de la sociedad de los derechos que tenemos. Nosotros pensamos que son los hechos políticos los que van a demostrar si las alianzas fueron en realidad pensando en el interés del bien común o de las mayorías o fueron las alianzas un medio para lograr posiciones políticas de nuevos partidos o nuevos actores o viejos actores con nuevas siglas y enquistarse en el poder y enquistarse en el gobierno. Hay un riesgo, hay una contradicción, hay una contradicción, hay un riesgo, hay la posibilidad real de que siendo gobierno pretendan cerrar espacios, pero también nos toca a la sociedad organizarnos para impedirlo. Si un partido, cualquiera que sea, se convierte en un freno a esa creatividad o a ese ánimo, pues el espacio mismo o la posibilidad misma de democratización se va cerrando. Se va a ir cerrando porque finalmente las normas legales en México y la política económica en México está creada para no democratizar esa sociedad. La única garantía que nosotros vemos de este proceso o del inicio del proceso de democratización es la organización del pueblo y la movilización permanente del mismo. Plantear en este momento en México que hay elementos del neoliberalismo, de la política neoliberal, que deben de ser contenidos o que deben ser anulados, es un elemento progresista. ¿Por qué? Porque en México ha habido una pérdida acelerada de derechos laborales y de derechos sociales y el simple hecho de detener esa pérdida ya es un elemento que puede considerarse progresista. Y por lo menos en el programa del partido de Morena, pues vienen esos elementos antineoliberales. Hay algo ahí que nosotros vemos como riesgoso, de que si bien puede ser, y esperamos que así sea, la política del gobierno federal en caso de que gane Morena no sea la represión política ni el control social a través del terror, lo que vemos como un riesgo es que los grupos paramilitares y la estrategia paramilitar que ha construido el Estado mexicano en estos últimos 12 años no pueda ser frenada con la rapidez que merece el caso. Es realista esperar que va a haber una disminución en la estrategia represiva del Estado, pero tampoco es realista creer que no va a haber violaciones de derechos humanos y no va a haber muertos y no va a haber desaparición forzada. Gracias. 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 Gracias.